Tienen la obligación de ejercer su labor con compromiso, responsabilidad y conocimiento en favor de la sociedad. Se trata de los nuevos 18 notarios públicos del Estado, de los cuales 5 son mujeres y 13 hombres. A nombre del gobernador Enrique Alfaro, el secretario general de gobierno Enrique Ibarra les tomó protesta. Ellos fueron elegidos tras un arduo proceso de selección que inició el pasado 15 de junio y encabezarán las notarías en los municipios al interior del Estado. Ellos tuvieron hasta el pasado 28 de julio para manifestar su interés para obtener el FIAT notarial y acreditar los requisitos previstos en la ley del notariado del Estado de Jalisco. Fueron entonces 31 personas las que se postularon como aspirantes al ejercicio del notariado cumpliendo los requisitos y exigencias previstos por ley para participar en el proceso. Fue el pasado 11 de septiembre que se les practicó el examen en las instalaciones del Colegio de Notarios por un jurado integrado por tres miembros, en el que fungió como presidente, el representante del Poder Ejecutivo y los dos restantes notarios designados mediante insaculación dentro de la relación de todos los notarios del Estado. En este proceso, 18 participantes obtuvieron una calificación de 80 puntos o más y con ello el Consejo de Notarios informó al titular del Poder Ejecutivo con el fin de cubrir las notarías vacantes. En el evento protocolario de la toma de protesta estuvieron presentes el presidente del Colegio de Notarios, Jaime Natera, y el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, José Luis Tostado. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.